¿Cuáles son las acciones que se vienen desarrollando en relación al PRITE? Debo manifestar, bueno, tenemos una población de 16 niños, entre los continuadores y nuevos que nos vienen llegando, y a su sobreentiende son menores de 3 años de edad. En cuanto a personal docente, ya estamos completos, lo que nos falta es profesional en terapia física. A Dios gracias, este año vamos a tener por parte de la OMAPED el apoyo de un profesional en psicología. Nos han dicho dos días a la semana, ya es algo. Y lo que sí estamos adoleciendo es el problema de infraestructura. Lamentablemente, pues desde el año pasado, el anteaño, ya hemos venido viendo la realidad de nuestro local. Y con pena, pues hasta ahorita no podemos ocupar el local que ya se nos ha designado. Incluso la propietaria ya desocupó su casa, pero ahora estamos esperando al director para que se elabore el contrato, se firme y podamos ocupar este local, esperando que pronto también ya nuestra infraestructura sea construida como debe ser, en el terreno con que contamos. El local está ubicado en Adriano Novoa, en esta dirección, en la cuadra 10, el inmueble es 1017, ya que vayan enterándose los papás para que nos puedan visitar. Ciertamente está dentro de la ciudad y bueno, como quisiéramos, que tenga todas las condiciones, pero poco a poco nos iremos acomodando. El alquiler lo está asumiendo aquí la UGEL y a Dios gracias han dado el visto bueno y creo que este año está solucionado ese problema. Y puesto que también estamos esperando para que se arregle la vía de evitamiento que está para asfaltarse y de ser así, entonces habría la posibilidad de ocupar unas aulas prefabricadas que podrían traerse ya de Chugur de Anguía. Bueno, abrigamos esa esperanza. Si es que ya se arregla sería este año, probablemente en julio, agosto, pero por lo pronto vamos a ocupar una casa particular para poder brindar los servicios. Ya también salió la convocatoria del CAS para los profesionales de terapia física. Desde ya convocamos a los profesionales de nuestro medio, desde donde puedan venir, puesto que aquí se requiere el servicio y estamos aptos para que se presente, pase todo el proceso y el ganador bienvenido sea. La ventaja de PRITE es que puede ser el último día del año y al niño se lo recibe. La matrícula es todo el año. Es cierto, de menores de tres años de edad, con riesgo o discapacidad.